El día de hoy vamos a ver la carrera más épica de Stickmans Como el video anterior les gustó mucho, les traigo esta nueva carrera donde habrá muchísimos corredores pero solo unos pocos sobrevivirán Y aquí van llegando nuestros competidores Ya saben, ustedes van a tener que elegir un color y lo van a comentar aquí abajito en los comentarios Yo voy a elegir esta vez al color morado que está por ahí y veamos si el color morado es capaz de llegar hasta el final de esta carrera Que ya se empiezan a abrir las puertas y nuestros competidores están pasando En esta ocasión van arriba de un saltador, un pogo, no sé cómo le llamen a ese vehículo Pero van brincando bastante bien, tenemos de todos los colores y sabores Hay color amarillo, azul, rojo, verde, rosa, hasta hay uno que brinca de blanco a negro Ya pasaron el primer obstáculo y... ¡Ay no! El naranja se quedó atorado, hay tres colores atrás ¡No! Acabamos de perder al primer color ¡Uy! ¡Otro color más! El amarillo así como feo se pudrió, lo aplastaron ¡Uy! Cuidadito, ¿dónde está mi morado? Ok, mi color morado va en primer lugar Al menos, yo quiero que me comenten su color que eligieron y a ver en qué lugar queda Esperemos, el que hayan elegido llega hasta el final de la carrera ¡Uy! Hay una rueda por ahí Yo me voy a ir fijando no tanto en las personas que van en primer lugar Sino más en las que van últimos Porque ellas son las que están en peligro Como por ejemplo... ¡No! Mi morado está en último ¡No! Morado ¡Sálvate! ¡Uy! El Cian casi lo aplastan ¡Ay, ay, ay! Cuidadito Bien, entramos... ¡Uy! Nos tiran rocas Entramos a la parte de la carrera donde nos tiran rocas en toda la cabeza Lo bueno es que nosotros estamos fuertísimos y las aguantamos Hay que tener aquí cuidado que hay como pilares que nos aplastan ¡No! ¡Uy! ¡Uy! El naranja salió volando y retoma la delantera ¡No! El pilar, eso... ¡Uy! El Cian ¡Uy! Cuidadito Hay mucha gente atrás que puede morir El morado, el azul, el Cian, el verde El morado no tan morado Hay uno que cambia de colores al medio de la pantalla ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ay! Casi se muere ese azul Casi lo aplastan Pero mi color, mi corredor, el morado ¡No! ¡No! ¡Morado! ¡Morado! ¡No! ¡Ah! Sigue vivo ¡Aplastaron al azul! Pero mi color morado aguantó Pero porque mi color es el que va último O sea, yo soy el único que va hasta atrás ¡Por favor! ¡No! La roca La roca me está trabando ¡Ay! No, creo que vamos a morir ¡Uy! Acabamos de meter nuevos obstáculos El color RGB Cambió, ahora está aquí al medio ¡Uy! ¡Se quedó atrado el gris! ¡No! ¡Ah! Lo empujaron Aquí sería una lástima Caerte al medio de eso ¡Ay! 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 Tengo muchos nervios por mi color morado ¿Qué le pasó al morado? ¡El rojo se quedó ahí atorado! ¡Qué! Vamos a ver mejor a los que van al frente ¡Vean! Me voy a quitar un poquito Y espero su color Siga por ahí en la delantera ¡Uy! ¡What! Les pegó ahí como en la cabeza todo raro Todavía nos quedan más de la mitad de competidores Y eso es algo muy bueno Porque todavía no entramos a la parte difícil de la carrera Aquí esto es como un trampolín De arriba a abajo De arriba a abajo Y ahora están aquí En la colina Subiendo Suba ¡Uh! ¿Qué? ¿Se atoraron? ¡Ah! Tienen que pasar por arriba ¡Uy! Yo pensé que ahí todos iban a morir Imagínate Nos quedábamos sin competidores Ahora cómo íbamos a apostar Mi color morado va en la delantera ¿Y en qué momento se murió el verde, amigos? ¿El verde ya no tiene saltador? ¡Uy! Van a aplastar aquí a alguien más Solo al verde ¡Adiós, verde! ¡Un gusto tenerte! ¡Bye, bye! Se eliminó otro competidor en la carrera Aquí tienes que ir hasta adelante Porque no quieres que estas puertas se te cierren así en la cara Todos se salvaron por el momento Mira, se salvan, se salvan Esos pistones van muy fuertes Pero la mayoría de personas se andan por aquí salvando Y eso es lo que importa Mi color morado ¡Uy! Mi morado es ese que va ¡No! ¡Mi color morado! ¡Una F en los comentarios por él! ¡No quería que muriera! Pero rápido No nos despistamos de la carrera ¡No! ¡El rosa se lo tragaron! El color rojo se quedó un poquito por atrás Pero... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Uy! Salió volando por poquito ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡El color rojo ha muerto! ¡No! ¡Están muriendo poco a poco! ¡Ya van quedando cada vez menos! ¡No! ¡Todos mueren! ¡Ya no está mi color! ¡Ay! ¡Ay! Esta es la carrera de la muerte! Así es como deberíamos de llamarla mejor Miren, yo aquí estoy estorbando Así que mejor me voy a mover de un lado Para que puedan ver todo Me paso para acá Y perfectísimo Pueden seguir viendo la carrera Es más, ahora yo soy un obstáculo Ahora, no me digas que ahora todos se van a morir Ya que me moví O sea, ¿qué está ocurriendo? Me muevo y ahora todos se van para atrás O sea, todos me quieren seguir, ¿verdad? El que van primero es el amarillo Todos se quedaron al último ¿Qué acaba de ocurrir ahí? ¡Hala! ¡Ay! ¡Ay! Presiento que aquí se van a morir muchos O tal vez no ¡Uf! ¡No! ¡Más rocas! ¡Las rocas! El peligro en realidad Es que te pueden atorar Ya sé que vayas más lento brincando Un super brinco Y ¡Uy! ¿Qué es eso de color café? ¡Es un puente! ¡No! Aquí se puede morir, ¿no? ¡Ay! ¡Ese gris del fondo se murió! ¿En qué momento el color gris desapareció de la carrera? ¿En contexto? Ok, ahora Otro puentecito más Cuidadito No quieres caerte del puente y morirte Ya te lo voy diciendo ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó el que bril! El que está brillando de color blanco y rojo Pero se salvó, ¿eh? Volvió Hasta arriba ¡Uy! ¡Uy! Casi se muere el cafecito ¡Uy! Están jugando con fuego Están a nada de ser aplastados esos dos últimos de ahí Mientras tanto A ver, voy a decir los colores Para ver si alguno de ustedes aún sigue en la carrera Queda El amarillo El rojo El naranja El rosa El azul El cian El morado Morado fuerte El café Y por último el que brilla de blanco y negro Ellos son nuestros máximos supervivientes Ahora me voy a pasar de este lado Para que puedan ver bien Y veamos A esos que van en primer lugar ¡Uy! ¡Casi aplastan al de blanco y negro! ¡Uy! ¡Otra vez! Se está salvando por nada Ese amigo Ese amigo ¿Cómo le hace para salvarse? No, no, no ¡Qué miedo que una de esas de repente así te caiga encima y te aplaste! ¿Verdad? ¡No! ¡El morado! ¡No! ¡El morado! ¡Uy! Se salvó por nada Pero esta... Esta no Adiós al color morado ¡Bye, bye amigo! Lo mejor es que lo voltee a ver cómo se moría ¡Uy! ¿Pero qué son esos pinchos de allá? ¡Hala! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Pero eso no te mata, ¿verdad? No te los puedes llegar a clavar ¡Hala! Amigo Quedan Dos Cuatro Seis ¡Quedan nueve personas! ¡Son poquitísimas! ¡No! ¡Uy! El que brilla blanco y negro se salva por nada Vamos amigos No quiero decir a qué color le voy Porque no quiero muffarla Pero ya debemos de estar muy cerca del final de la carrera Y yo creo que tal vez en esta ocasión Muchos van a sobrevivir, ¿eh? ¡Cuidadito! El rojo va... ¡Uy! El rojo ¡Ay! El rojo se despistó un momento y casi me lo aplastan al pequeñín ¡No! ¡El RGB! ¡El... ¡Ay! ¡El rojo! ¡No! ¡El rojo ha muerto! ¡Se despistó un segundo! ¿Ya ves? Un segundo que te desconcentres en la carrera Y significa tu muerte, amigo Aquí ya no puedes ir confiado Cualquier error te cuesta la muerte Mira Yo confío En el color Sian ¡Vamos Sian! ¡Todos confiamos! ¡No! ¡El RGB se murió! ¡Ay no! Yo confío en ti Sian Vas a ser mi nuevo color Ya que se murió el morado hace mucho Cuidado aquí con los brincos en los vidrios No quieres caerte Ojalá nadie tenga mala suerte de terminar en el suelo El rosa ¡Uy! El rosa El rosa va lento ¡Uy! Están empujando al rosa ¡No! ¡El Sian acaba de matar al rosa! ¡Lo empujó! ¡No! ¡Sian! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salió volando! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Sian! ¡Ay! ¡Salió volando otra vez! ¡Vamos Sian! No quiero mufarte por yo haberte elegido como segunda opción Creo que tenemos a nuestro super... ¡Una pierna naranja! Creo que tenemos a nuestros supervivientes amigos ¡Tenemos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tenemos a cuatro ahora! Amarillo Verde Sian Y el que brilla ¿Será que son estos nuestros cuatro finalistas? ¿Será que lo logran? ¿Será que no se nos muere nadie más? ¡Vamos a verlo! ¡Ya estamos a nada de que termine la carrera! ¡Ay no! ¡El Sian va atrás! ¡Ay no! ¡El Sian! ¡Uy no! ¡El amarillo! Ok Sale para arriba el amarillo ¡Perfecto! ¡Se salvan! ¡Se salvan! ¡Se salvan! ¡Estos son los mejores brincadores del mundo! ¡En ese saltarín! ¡Cuidado! ¡Uy! Creo que estamos ya en la última etapa ¡Ay! ¡El amarillo casi lo aplastan! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que brilla! ¡Ah! ¡Esta carrera se está haciendo demasiado larga! ¡Te lo juro! ¡Va a haber todavía más obstáculos! ¡No me lo puedo creer! ¡La carrera quiere que solamente haya un ganador! ¡Cuidado! ¡Ahora plataformas que van para arriba cuando las tocas! Si te quedas último te aplastan, ¿eh? Yo voy diciendo eso ¡Amarillo! ¡No! ¡Sian! ¡Ay! ¡Bringale Sian! ¡Cuidado! ¡Ninguno se me queda atrás! ¡Por favor! ¡Que creo que solo debe de haber un ganador! ¡Porque la carrera no se está acabando! ¡Esta carrera parece infinita! ¡Se los juro! ¡Siguen quedando nuestros cuatro competidores! ¡No se rinden jamás! ¡Ellos son lo mejor! ¡De lo mejor que hay en este mundo! ¡Espero que aquí siga alguno de sus colores favoritos! ¡Son cuatro opciones! ¡Alguien debió de haber elegido estos colores! ¡No se muera nadie! ¡Y lo lograron! ¡Se acaban de salvar estos cuatro colores! ¡Amarillo! ¡Verde Sian! ¡Y el que brilla! ¡Felicidades! Si quieren ver más carreras épicas de Stickman Todos dejen su like Suscríbanse Y yo traeré una nueva carrerita ¡Bye, bye! Por aquí te aparece otro video que te va a gustar mucho